Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Arbeza, Nere Flores. Hoy continuaremos con nuestro nuevo capítulo del curso gratuito preparándonos para la certificación de LEPIC 101. Sí. Bueno, en esa parte vamos a ir a los ejercicios guiados. Recuerda que son preguntas que pueden salir dentro del examen. Puede que sí, puede que no, así que obviamente allí están. Ahora, es súper importante también resaltar que si te han gustado los videos de nuestros cursos, dale me gusta, comparte el video y por qué no, suscríbete al canal. Bueno, en una máquina equipada con firmware, ya leyendo acá la pregunta, con un firmware de BIOS, ¿dónde se encuentra el binario del arranque? BIOS, MBR, UEFI, GPT, el MBR se guarda dentro de los primeros 512 sectores del discurso principal. Así que en pocas palabras, en donde se encuentra el MBR, esa es la respuesta. El firmware UEFI admite funciones ampliadas proporcionadas por programas externos llamadas aplicaciones EFI. Esas aplicaciones, sin embargo, tienen su propia ubicación especial. ¿En qué partes se ubicarían las aplicaciones UEFI? O EFI, llamadas en la partición o el sistema de archivos propios de ellos, llamado ESP, que es FAT32. Nada más, que normalmente es el entorno gráfico, cómo se ve, bla, bla, eso, ESP. Bueno, tercera pregunta. ¿Los cargaros de arranque permiten pasar parámetros personalizados del kernel? Sí, antes de cargarlo, suponga que el sistema no puede iniciarse debido a una ubicación error ni a el sistema de archivo raíz. ¿Cómo se le daría al kernel del sistema archivo raíz correcto ubicado en DTSDA3? Los cargadores de arranque, MBR, no, esto, GROUP, LILO. ¿LILO? Bueno. Los cargadores de arranque permiten pasar parámetros personalizados del kernel, sí, antes de cargarlo, sí. Suponga que el sistema no puede iniciarse debido a una ubicación error en el sistema de archivos, ok. No lo configuró adecuadamente. ¿Cómo se le haría al kernel del sistema de archivo? Ah, ok, listo, vale, bueno. Vamos a irnos acá. Yo tengo esta máquina acá ya preparada para demos. Y lo que vamos a ver a continuación es un arranque. El GROUP, el famoso GROUP. En la parte inferior me aparecía un número contando, como 3, 2, 1, como un contador. Por eso también le moví las teclas para que no continuara. Y acá tenemos diferentes versiones de nuestro kernel. Tenemos el 348.20 y este otro ya es una actualización que salió. El último que estamos utilizando es este. Entonces vamos a darle la E. Mira que en la parte inferior me aparece una letra y que se presiona E para editar el ítem seleccionado o C para el command prompt. Vamos a darle ahí y lo que vamos a hacer ahorita, mira que acá donde dice la línea Linus, en esos Cento, esos Red, estos Rock y Linus 8. Así que no importa si tienes un Cento 7, si tienes un Red Hat, si tienes un OpenSUSE, es muy similar. Si tienes un Deviant, cambian algunas cosas por las estructuras, casi exactamente lo mismo. Lo único que cambia realmente es casi nada. Pero es entendible, ¿vale? Y vamos a buscar esta línea que dice acá. Root, mírala. Root igual a UID, identificador único, el disco duro. ¿Vale? Entonces este root le está indicando en dónde va a arrancar mi kernel. ¿En dónde va a arrancar? Entonces ahí yo le pondría, borraría todo esto. Uy. No sé qué hice. Tengo un problema. Pero, primo, escape, editar y nuevamente. Mira que leí, leí nada más en la parte de abajo. Esa es la importancia de leer lo que te hice en pantalla. ¿Puedo borrar esto? Esta vez se lo va a borrar con más calma. Esta opción que me dice, montelo en read only. Y el me dice, ¿cómo es que hice la taller? Ah, sí, cambiélo por el SDA3. Uy, pero acá tengo un problema. Mira que le quite el igual. Entonces. El teclado, acá es súper importante lo que te voy a decir. El teclado que debe aparecer acá es inglés. O sea, el que coge el group es teclado en inglés. Entonces, por eso me estaba buscando el igual. Listo. Y ahora, ¿qué hacemos? Control X. Al darle Control X, el sistema va a intentar arrancar a través del SDA3. Pero como no lo va a encontrar, se me va a quedar arrancando el sistema. ¿Vale? Ahí se va a quedar pegado realmente. Esperemos a ver si me arroja el error del SDA3. No sé, no alcancé a ver. Pero bueno, no importa. Vamos a reiniciarlo. Ok. Esperemos a que se me reinicie. Pero esa es la forma de editarlo, en pocas palabras. ¿Vale? Esa es la forma. Acá hay la siguiente pregunta. El proceso de arranque la máquina. Ok. Dice que, hey, no existe. Hay un problema. No se encuentra el dispositivo SDA3. Lo que me estaba pasando. ¿Qué significa? Pues que en pocas palabras, el dispositivo no existe. Ahí me dice, el dispositivo no existe. No está. No existe. Entonces, el kernel está siendo súper, súper claro con nosotros. No hay nada más que darle vueltas al tema. Bueno. Mientras tanto que reinicia, sigamos. El gestor de arranque presentará una lista de sistemas operativos para elegir cuándo se instala más de un sistema operativo. ¿Cierto? Sin embargo, un sistema operativo o recién instalado puede sobrescribir el MBR del disco duro. Borrando la primera etapa al gestor de arranque y haciendo que el otro sistema operativo sea inacequible. ¿Por qué esto no sucedería en una máquina equipada con un finger Wi-Fi? A diferencia, recuerda que Wi-Fi utiliza GPT también en su sistema de particiones. Y para él es más fácil que cada disco duro puede tener su propio sector de arranque. Puede marcarse como bootable. Entonces, él busca dentro de esos discos duros y dice, ok, este tiene un sistema operativo, este tiene un sistema operativo, este tiene un sistema operativo y los lista para encontrar. ¿Vale? Eso es lo que hace Wi-Fi, la gran diferencia. Para Wi-Fi es indiferente que un disco duro esté como principal. Si de todos los discos duros los tengo todos como bootables, todos me los marca. En cambio en MBR yo debe marcar uno como bootable. ¿Listo? Bueno. ¿Cuál es la consecuencia común de instalar un kernel personalizado, un kernel vanilla que se llama vanilla, que quieran decir, que yo lo descargo, lo compilo y lo hago y para montárselo a mi sistema? Un kernel personalizado sin proporcionar un imán de in-run file sistema adecuada y se rompe, no arranca. Dice, no puedo arrancar, estoy fallando, no arranca el sistema y tenemos que arrancar con un kernel anterior. Bueno. El registro de inicialización tiene cientos de líneas, por lo que la salida del comando DMEX a menudo se canaliza a un método de lectura más fácil. Yo utilizo mucho ese comando con grep. Como lo es con el comando less. ¿Qué opción de DMEX paginará automáticamente su salida eliminando la necesidad de usar un comando de paginación explícitamente? Ok. Y esto no reinicia. Eh, no voy a querer reiniciar. Bueno, no importa, no sé por qué no me quiero reiniciar si le estoy mandando los comandos. Bueno. Vamos. Vamos a tener acá nuestro propio Linux, ¿no? Entonces, DMEX. Esa es la salida del DMEX. Yo, ¿qué hago normalmente cuando estoy directamente en el servidor? Shift, la tecla Shift, oprimida, ir repack o abpack. Subir página o bajar página. Y como te das cuenta, el sube o bajo según sea a mi gusto. Realmente yo casi no utilizo esto. Eh, porque lo que yo busco es esto. Si ves, yo mando la tubería. Como te das cuenta, el pipe es una tubería. Y lo mando con el comando grep para filtrar. Y busco errores o busco warnings. No hay ninguno. No hay ninguno. ¿Vale? Eso es lo que uno normalmente hace. Además, DMEX tiene un problema. Que DMEX solamente me trae el último arranque. El resto, digamos, el arranque que tuve hace dos días. Un ejemplo. Se almacena directamente en el syslog. En la carpeta syslog. O en el archivo syslog. En el archivo mensajes o message. Como le quieras llamar. De esa manera, lo guarda. ¿Vale? Entonces, es muy probable que si has hecho un reinicio varias veces. El no te va a traer el último reinicio. El no te va a traer el reinicio de hace dos veces. Hay otros comandos que te lo pueden mostrar. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Acá nos vamos a enfocar en lo que dice la guía. ¿Ok? Bueno. Entonces. ¿Cómo mostramos nosotros de una forma amigable? Entre comillas, ¿no? Amigable porque es que me permita paginar. O sea, la idea es que me permita paginar el DMX. Con la opción H mayúscula de Human Redeyball. Para arriba. Para abajo. Para arriba. Para abajo. Bueno. Aunque la tecla estoy haciendo para arriba. Acá estoy subiendo. Y acá estoy bajando. ¿Listo? Entonces. Esta es la manera que sería exactamente lo mismo. Ayúd a hacer esto. ¿Sí ves? Es exactamente lo mismo. Lo único que acá me mantiene. Pues obviamente la estructura de colores. Lo bonito. Etcétera. Es un poco más amigable. Pero nuevamente. Esto es solamente para el último arranque. Continuamos. Un disco duro que contiene todo el sistema de archivos de una máquina se ha desconectado. ¿Ok? Un disco duro que contiene todo el sistema de archivos de una máquina desconectada. Ok. Una máquina está desconectada. Y le tengo el disco duro. Se removió y se conectó a una máquina en funcionamiento de comunidad secundaria. Ok. Como USB. Suponiendo que su punto de montaje es MNT HD. Ok. Lo monté. Lo monté. Listo. ¿Cómo se usaría el comando journalctl para inspeccionar el contenido de los archivos de logs ubicados dentro de esto? Journalctl tiene la opción directory. Realmente. Yo casi no utilizo journal. Veo más que todos los logs directamente. Pero yo sé que journalctl tiene una opción llamada directory. Ok. Esto se quedó pegado reiniciando. ¿Qué pasó? Vamos a ver un segundo porque. Ey. Eso está raro. 6 minutos ahí pegado. Bueno. Inpecemos nuestra. Creo que es guión guión directorio. Ajá. Efectivamente. Mira la opción guión guión directorio. Me está haciendo que. Toma un directorio como argumento. Si se especifica journalctl va a operar en el directorio especificado en vez de utilizar el directorio por defecto de ejecución del sistema journals. O sea. En vez de utilizar el barlock de mi sistema utiliza el que yo le indique. Entonces. Diría journalctl. Quiero que lo copie. Directory. Entonces lo que va a hacer es tomar ese journal y lo va a leer. Recuerda que journal es una base de datos. Vale. Es por eso que yo digo que soy más familiar de utilizar el log. O sea. Directamente verificar los archivos del log. Entonces por eso utiliza journalctl para poder abrir esa base de datos. Porque si no la base de datos no se va a poder abrir. Para contar. Eso es lo que odio y existen de. Pero bueno. Ahí ya está. Listo. Ya está todo. Enter. Bueno. Acá no me va a encontrar absolutamente nada. Pues porque. Pues porque si. No. No tengo. No tengo montado este disco duro. Listo. Pero en pocas palabras es eso. Listo. ¿Cómo lo colocaría? Con guión guión directorio. Creo que en opción corta. Creo que en opción corta. Sí. La opción de mayúscula. Vale. La opción de mayúscula me lo muestra también. Bueno. Hemos terminado la lección 101.2. Vamos a continuar con la 101.3 más adelante. ¿Qué vimos acá? Vimos el tema de la UEFI. ¿Cómo arranca? ¿Cómo se comporta la BIOS? Etcétera. ¿Cómo podemos ver el arranque de nuestro sistema? Etapas típicas de la iniciación de un sistema. Mensajes. Es muy importante que nosotros como SysAdmin debemos y tenemos la obligación de interpretar logs. Los logs son nuestros amigos para identificar problemas supremamente rápido. Si nosotros no sabemos leer un log, lo que nos puede tomar a nosotros normalmente 5, 10, 15 minutos identificar el problema, nos puede tomar media hora, una hora o más tiempo. Así que familiarízate con los logs, lee los logs, estudia los logs, cásate con los logs. ¿Listo? Bueno, no siendo más, dejamos el resto para un siguiente video tratando el siguiente tema. El cual trata de, vamos a dar una pequeña introducción, tema 101.2, 101.2. Ok, 101.3, cambiar los niveles de ejecución y objetos de arranque, apagar o reiniciar el sistema. Acá hablamos de System.ini, System.d, Hubstar y creo que System.d también debe estar por A. Ah, sí, System.d, no lo estaba viendo, ya lo había leído. Entonces, vamos a empezar a trabajar como arrancar un sistema o como cambiar los run limits que antiguamente conocíamos. No siendo más, me despido. Recuerda que mi número es Planar B. y San Evo Flores. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.